ok amigos otra cosa que también hacemos cuando estamos instalando nuestras cajas es por ejemplo miren nosotros marcamos aquí que este va a ser un outlet ok esa es una marca entonces nosotros ya sabemos que ahí va a ir un outlet si por ejemplo hacemos algo así que tiene cuatro rayitas quiere decir que va a ser un un contacto doble 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 ok va a tener cuatro lugares para conectar entonces por ejemplo aquí yo pongo ya dejó mi caja aquí marco el otro contacto que va a ir aquí este va a ser otro contacto regular lo marco y así ya sé aquí también este lo marco y así ya sé verdad aquí de este lado miren les vamos a enseñar hoy también cómo se conectan los switches o un switch ok también aquí pues vamos a marcar nuestros switches verdad que normalmente los instalamos entre vamos a decir 42 entre 36 pulgadas y 48 pulgadas al centro de la caja ok 36 y 48 porque 36 porque muchas veces hay gente que pues está enfermita anda en silla de ruedas y no pueden alcanzar el switch más arriba entonces les queda un poquito más abajo para que puedan operarlos verdad pero generalmente de 36 hasta 48 al centro esa es la altura de las cajas ok entonces esto lo vamos a dejar aquí vamos a seguir con el resto de las cajas vamos a medir vamos a medir nuestra altura aquí para nuestro switch también vamos a instalar a otra caja para no es una luz que queremos enseñarle cómo se conecta hoy ok entonces seguimos con la instalación con la instalación aquí no no les clave todo todo hasta vamos a decir no las dejé perfectamente aseguradas porque estas cajas las vamos a desmontar entonces para no batallar simplemente es con motivo de enseñarles entonces si ven así quedan nuestras cajas ya tenemos aquí instaladas 5 cajas ahorita les vamos a enseñar como instalamos la caja para el switch y la caja para una luz ok amigos aquí tenemos nuestro cable nuestro Romex como les dije anteriormente nosotros acostumbramos bueno no es que acostumbremos también muchas veces los planos si nos piden que instalemos outlets de 15 amperes y nos especifica que corramos a cable del 14 lo corremos no pasa nada está calculado para eso pero si lo hacemos nosotros siempre tratamos de instalar el número 12 este es un 12-2 les voy a enseñar primero como se corre y un truquito aquí para cuando lo corran y les queda les queda el cable bonito o sea bien corrido el secreto de esto es simplemente no jalar el cable nada más así porque nos quedan muchos looks muchas cocas no sé como le digan ustedes entonces yo lo desenredo un poco así ok que nos quede bien derechito el cable sin muchas vueltas ok tenemos unas vamos a decir unas tarimas donde el cable da vuelta no lo tengo ahorita aquí se los voy a enseñar pronto y es muy fácil correr el cable pero para este trabajito pequeño aquí esta es demostración esto es más que suficiente como ven el cable lo desenrollamos queda bastante derecho esta es la punta por eso es que está un poquito más vamos a decir menos menos derecho aquí pero bueno le damos un jaloncito y ya está entonces como empezamos a correr es agarramos un lado lo metemos ok como los cables ya los tenemos aquí listos ok aquí lo que hacemos es como ven aquí estamos que no se nos atora el cable lo seguimos corriendo hasta nuestro siguiente nuestro siguiente outlet o caja entonces yo lo calculo que me quede aquí si ese ya está aquí este cable ya está listo aquí ahorita vamos a cruzar esa esquina y llegar a la caja en esta parte de aquí lo mido ok más o menos vamos a decir unas 8 pulgadas que pase de la caja y lo corto verdad lo corto con mis cortadoras ok entonces aquí ya tenemos listo nuestro cable lo único que vamos a hacer ahora es vamos a botar siempre vamos a decir yo escojo un lado siempre agarro el lado que está pegado si es power luego le voy a explicar por qué y por ahí cruzo mi cable como ya estamos aquí ok para que no para que no para no perder tiempo vamos a a pelar nuestro cable de una vez dejarlo ya liso hay dos maneras de hacerlo ok aquí les voy a enseñar una y en la otra caja les voy a enseñar la otra lo podemos hacer con la navaja o lo podemos hacer con esto y también vamos a ocupar por supuesto nuestras peladoras de cable ok entonces esta herramienta tiene aquí un algo que corta por dentro el cable simplemente lo ponemos lo ponemos adentro ok y hacemos un jaloncito así como ven ustedes abre el la cubierta ok nosotros ya aquí lo jalamos hasta donde queramos y siempre le quito le quito el papel lo puedo cortar ya después con mi navaja o o con mis pinzas ok ahí está entonces ya que lo tenemos así lo que no se nos tiene que olvidar es que la caja a un pie de la caja tiene que ir un strap un soporte para el cable entonces aquí voy a recoger voy a traer unas grafitas si entonces lo que se hace es simplemente con nuestro martillo acomodamos nuestro cable que vaya bonito derecho ok en el centro del estad y ponemos nuestra nuestra grapa ok no más de un pie ok puede ser 10 pulgadas 6 pulgadas no importa ok entonces cuando lo ponemos este cable ya está listo ok ya está sujetado da la vuelta como ven está bonito aquí en la terminación ya yo este lo dejo listo para conectar entonces normalmente yo lo sujeto de la parte de abajo de la caja le doy otro doblez y ya nos queda listo esta caja ya está lista para que le pongan el drago ok ahorita pasamos a la siguiente caja ok amigos aquí continuamos con nuestro cable lo cruzamos en esta esquina este no es un super el frame que tenemos no es super profesional pero más o menos es lo que se encuentra ok en 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 el auxilio tal vez un poquito diferente lo de la esquina aquí simplemente fue para enseñarles ok entonces aquí ya como ven ya cruzamos viene nuestro cable derecho ok lo lo estiramos que quede bien bien estiradito bonito y ya que está así entonces igual repetimos el procedimiento quitamos nuestro nuestro plástico de la parte de arriba de la caja cruzamos nuestro cable dejamos lo suficiente ahí para poner nuestra nuestra grapa ok amigos entonces ponemos nuestra grapa ahí está entonces esta corrida de de esta caja a la otra caja ya está lista aquí tenemos nuestro cable está sujetado en la parte del medio no no es requerido poner una grapa ok esto sirve como soporte el agujero en la madera ok además yo no las pongo también porque muchas veces cuando se hace una remodelación nos sirve mucho que no es que no tenga grapas en medio el cable para poder sacar el cable sin hacer agujeros en el drive luego les vamos a enseñar eso también ok entonces ahora pues vamos a continuar con nuestro siguiente nuestros dos siguientes loops a las otras dos cajas ok ahorita se los enseñamos gracias por ver no nada no 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 Gracias.